Toma impulso, toma confianza, y antes que todo nunca pierdas la esperanza Se fue la malaria y vino la bonanza, muestra tu esencia, si tienes sustancia Ponete firme, párate de tus rodillas, terminó el sueño, se acabó la pesadilla Verdadero amor, no como en las capillas, te va a hacer sentir de mil maravillas Vas a ver que te vas a levantar, y te vas a dejar de llorar No va a haber tiempo para lamentar, lo que el pasado te quiso quitar Si es verdad, la noche trajo un nuevo día, más amor y más alegría No es un capricho ni una fantasía, todo se relló como te decía Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso vamos a un estreno Tenemos estreno de sección, se llama TN Low Definition Ustedes saben que TN sacó ahora el High Definition Pero solamente para imágenes, porque parece que en rigurosidad es Low Definition, lo vemos Estrenamos sección TN Low Definition A veces hay que suplir con imagen la bajísima calidad informativa y ética El último domingo Santillán, que faltó a los premios Clarín por temor a una silbatina Editorializaba en bajísima definición Hoy vamos a conocer a españoles que deciden venir a nuestro país a vivir O a pasar una importante temporada ¿Por qué lo eligen? ¿Por qué lo deciden? ¿Y qué tiene de bueno la sociedad argentina, Luz? Para mí es una sociedad muy abierta, muy cosmopolita, saben recibir al visitante Acá, entras en una tienda, hola, ¿qué tal? Una sonrisa, cuando te da suerte Digo, me está diciendo eso, no me conoce de nada Éxitos O sea, hay un éxito, o sea, hay una repartición de buena vibración para todos Todos ayudan mucho Buena onda O sea, tengo que ir a vivir a ese país Estoy conociendo un país que no conozco ¿Cómo es a la Argentina hoy? A mí me encanta Yo para qué te voy a engañar Yo aquí tengo trabajo, allá no Lo primero que me sorprendió fue que hay ofertas de empleo Eso es lo primero que me sorprendió Como que allí te venden que, guau, estamos súper bien Y aquí están fatal Me sorprendió que aquí hay lo que quieras Teatro, circo, lo que quieras Che, tengo que ir a vivir a ese país Estoy conociendo un país que no conozco Chiste de Nick año 2002 en la nación Haciendo futurología Hoy, la evolución de la tierra Hace 200 millones de años En un principio todos los continentes estaban unidos en un bloque Hace 180 millones de años comienzan a separarse Hace 100 millones de años Hoy están así Año 2010 Toda la Argentina se fue a España Mi vuelta en ese sentido no es casual Yo creo que mi vuelta tiene que ver con que Me encuentro con un país Que a pesar de todo, por supuesto De todos los problemas que hay Es un país que está mejor Yo fui a irme a España Por una cuestión lógica del año 2001 en la Argentina Después del corralito Básicamente me volví Porque las cosas no estaban saliendo como se esperaba Año 2010 Toda la Argentina se fue a España El cronista comercial Entrevista a José Sacristán ¿Y qué opina del gobierno argentino? Yo creo que algo ha pasado en este país para bien Desde que los Kirchner toman el timón Che, tengo que ir a vivir a ese país Estoy conociendo un país que no conozco Sobran los casos También Clarín, La Nación, etcétera, etcétera Debieron ser hoy desmentidos por Miguel Bain y Ecolatina Tiempo argentino Desmentida Consultoras niegan que calculen precios Ecolatina y Miguel Bain y asociados Dijeron a Comercio Interior Que no dieron información a los diarios Clarín y La Nación La Nación En el estudio de Miguel Bain También trabajan con una inflación Proyectada para marzo superior al 2% Clarín En la medición de Bain El relevamiento de precios Acumula en lo que va del año Una suba de 7,2% La Nación Marzo está cerrando con una suba de entre 1,8 y 1,9% Precisó Rodrigo Álvarez, economista de Ecolatina Ecolatina y Miguel Bain y asociados Dijeron a Comercio Interior Que no dieron información a los diarios Clarín y La Nación Ecolatina no elaboró pronóstico alguno de inflación Para los meses de marzo y abril de 2011 Por lo cual dichas publicaciones No son imputables en ninguna de sus partes Argumentó en un escrito El apoderado de la empresa de asesoría económica Alberto Paz En el caso de EcoGo S.A. Estudios Bain y asociados La presentación a lealtad comercial También sostiene que No elabora índices de costo de vida Aclara además que No ha efectuado manifestación alguna Respecto al tema a medios gráficos Y o medios periodísticos El monopolio informando en bajísima definición En el contexto de la protección que brinda a Macri Ignora por completo la estafa de las computadoras Y el apenas 14% del presupuesto trimestral ejecutado Dando razón a Gabriela Cerruti La empresa Clarín Hoy acaba de recibir una licitación Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Por 250 millones de dólares Vos contame ¿Cómo voy a suponer yo Que esa empresa Y que ese diario Va a cubrir la campaña de acá Al 10 de julio? Decime que hoy tengo que pensar Yo de qué va a suceder ahí Vos podés pensar lo que quieras Yo lo que te digo es que Son socios ahora No es que es una pauta Son socios en el negocio Por último Ayer a raíz del premio Que se auto-otorgar a Mañeto Quedaba clarísimo Por qué el monopolio Se niega a subir Telesur A la grilla del cable Su recorte de la realidad En bajísima definición Ética e informativa No soportaría otras voces Que acerquen a la población A la verdad El diario Clarín Fue distinguido en Brasilia Por la Asociación Nacional De Diarios de Brasil Entidad que congrega Más de 150 medios De ese país Es un premio A la libertad de prensa La Asociación Nacional De Diarios de Brasil Entregó a Clarín El premio A la libertad de prensa Héctor Mañeto Cío del grupo Clarín Y Ricardo Kishbaum Editor general del diario Recibieron en Brasilia El prestigioso premio De manos De la presidenta De la ANJ Judith Brito Consideramos Clarín Un marco Una defensa De la libertad De expresión De la libertad De periodismo Entonces Para nosotros Es un placer Que tengamos aquí Aquí en Brasil Héctor Mañeto Y Ricardo Kishbaum Para recibir este premio Que es para nosotros Un símbolo De nuestro apoyo A la libertad de prensa De Argentina Y el profesor Sociólogo Y periodista brasileño Laurindo Leal Filio Asegura que Los medios de comunicación De su país Han marcado Una postura política Opositora Desde el inicio De la campaña Para tratar de influenciar En la intención Del voto Los medios Se han comportado Como un verdadero Partido de oposición Y eso no lo digo yo Lo dice la propia Presidenta De la Asociación Nacional De Periódicos Judith Brito Esa es la entidad Que reúne a los dueños De los medios De comunicación Impresos en Brasil Recibieron en Brasilia El prestigioso premio De manos De la presidenta De la ANJ Judith Brito Consideramos Clarín Un marco Una defensa De la libertad De expresión De la libertad De periodismo Twitter De un falso Héctor Mañeto El premio A la libertad De prensa Que compré en Brasil Me costó 50 veces Más que un premio A DEPA Pero me gratifica 100 veces más Es negocio Bueno, muy bien A ver, de alguna manera Viviana Imagino que El informe Está hablando De los medios Y la relación Con la verdad De alguna manera Cómo se transmite Eso que se está viendo Cómo estás viendo Vos el paisaje La verdad que lo veo Raro Lo veo Lo veo difícil Como espectadora Ni siquiera como periodista Me dio pena Lo que dijo María Laura Santillán Yo recuerdo El año 2001 Que fue tan difícil Tengo amigos Tengo gente Que quiere una España No la están pasando Tan bien Y me parece Que si nosotros Que nos va tan bien En la vida Porque la gente Nos elige todos los días Como en el caso De ella O en el caso mío O en tantos otros Digo No es un mensaje Que esté bueno Decime qué país es Que lo quiero conocer Me parece que no está bueno Creo que tenemos que ser Más genuinos Más reales Más verdaderos Y ser más sinceros Me parece que De todos modos La gente Que te ve todos los días Se da cuenta De absolutamente todo Yo jamás subestimo Ni subestimaría Al público Y creo que Más allá de que Está todo confuso Y que a veces Pones un canal de noticias O pones Un noticiero Y es un espanto Porque no sabés Qué te están queriendo contar No te cuentan la verdad Te cuentan cualquier cosa ¿Y qué te pasa Cuando ves eso? No, me pasa que A mí me encantan Los programas de política Me encantan desde siempre Pero últimamente No los puedo ver Porque o el conductor Está pago O algo pasa ¿Viste? No es claro Y me es muy difícil Ver televisión Yo Hoy me preguntaban Vas a 6, 7, 8 Sos kirchnerista Y yo decía Qué absurdo todo Qué ridículo O sea Yo estoy acá No pertenezco A ningún partido político Digo Sí sé lo que quiero Para mi país Quiero lo mejor Me parece que tenemos Que comprometernos todos Que llegó la hora De que nos comprometamos Sobre todo las personas Que tenemos Un poder Frente a una cámara Un medio de comunicación Pero de verdad Que está difícil Está difícil todo Y me da mucha vergüenza ajena La verdad es que yo quiero Un país mejor Quiero medios de comunicación Digo Más verdaderos Más honestos Y de verdad Que lo veo muy complicado Ya no sé Ya la verdad Que cuando Cuando murió Kirchner Lo que me pasó Es que sentí Que la oposición Se me caía a pedazos Eso sentí Que con la muerte Del ex presidente Nadie tenía Nada interesante Para contar Y en un año De elecciones Me encantaría Tener un abanico Importante Para poder elegir Quién quiero Que me gobierne Y lamentablemente Cada vez Es todo más chiquitito A ver ministro Yo recato tres temas Que me dan para pensar El primero El tema del índice De precios a consumidor La vocación Que ellos permanentemente Tienen de generar El fantasma de la inflación Es importantísimo Porque no teniendo Elemento para generar Política Tiene que aparecer De algún lugar Y aprovecharse De personas Con algún cierto nivel Es mucho más creíble Es decir Si lo dice Vein O lo dice Colatino No sé qué cosa Pareciera eso Que fuera positivo Pero en realidad Para el que no conoce Cómo se arma Primero el costo de vida No es lo mismo Que el índice de precios A consumidor Son cosas distintas El índice de precios A consumidor Se calcula De una forma muy particular Antes se hacía Con 818 productos Nosotros lo bajamos A 440 productos De los cuales Eliminamos muchas cosas Que no tienen que ver Con la realidad De la Argentina De lo que en Argentina Entre ellos Las rosas con tallos De 50 centímetros Ecuatorianas La mermelada Con frasgo de vidrio De alemana Viajes a Cancún Viajes a Río de Janeiro El hombre común De la Argentina No hace eso No Castración de gatos Qué sé yo Todas las cosas Que me estoy Viniendo a la cabeza En este momento Pero los 400 Productos 440 Que forman esa ganasta Que es del índice De precios al consumidor Lo que se hace Es todos los días Ir a averiguar Cuánto es el precio El precio elegido Que es secreto No se sabe De dónde se saca Todos los días Va alguien Toma el precio Multiplica por la cantidad Y se hace una sumatoria Al final del mes Para comparar Con el mes anterior En el caso de las consultoras Me imagino que es una cosa Muy cara de hacer No tiene forma de hacerlo Porque es imposible Tener un ejército Semejante Para ir a todos lugares Que no saben cuáles son Además Tomar el producto Que no saben cuál es el producto Más que la calidad La característica Pero no la calidad del producto Y no saben cómo poder Sería imposible Un costo fenomenal Para no venderse a nadie Con lo cual no existe Entonces todo el mundo Reboleaba el número Cuando la secretaria Empieza a decirle ¿Usted lo calculó? Ah bueno Tiene cómo lo calculó Yo quiero saber Cómo lo calculó Porque está colisionando Contra el gobierno Usted tiene que explicarle A la sociedad argentina Cómo lo está haciendo Desaparecen todos estos Porque no Algunos lo decían Lo revoliaban 1,8 ¿Cuánto dio el gobierno? 0,7 1,8 me da a mí Y entonces al otro día Aparecen los bravos De la mañana A decir Afuera no le da 1,8 Ustedes están mintiendo Porque le da 0,7 Pero a ellos le da 1,8 Este verso La primera parte La segunda Es la 11 de la 16 de mi libro Es decir El gerenciamiento del Estado El Estado no tiene que ser eficiente Tiene que ser eficaz Es una diferencia muy grande Cuando a uno le dan Una misión Para cumplir en el Estado Que yo defiendo a ultranza Y me dan un presupuesto Para ejecutar Es tan corrupto El que roba Como el que subejecuta Un presupuesto En esta ciudad de Buenos Aires Para que hicieran Esta mugre Que hizo Macri Y Mañeto Y demás yerba Respecto de las computadoras Y lo que también explicó Gabriel Acerruti Subejecutaron el resto Por ejemplo Las viviendas Por ejemplo Las políticas sociales Y eso si es malo Porque eso significa Que impacta sobre la gente Y una Una alegoría final Para un retorcido De verdad Como soy yo Tuvieron que hacer Una publicidad De la high definition De la low definition De TN Clarín Mañeto Y toda esta mugre Mostrando Como se mata Un presidente Esa es la forma Que se hace Para demostrar Que tienen Una high definition Cómo se mata Un presidente Cómo un sniper Va al techo Mujer Ataviada Y con un rifle De precisión Para matar Un presidente Esa es la forma De vender un producto Que feo ¿No? A ver Orlando Se tocaron Varios temas Y me gustaría Aportar algo Si puedo Tengo dos minutos Porque con dos minutos A lo mejor resumo Lo que estuve pensando O un minuto Decime cuántos tengo Un minuto y medio Bueno ¿Qué es un intelectual? Hay un libro Que se editó En el 52 De Bernardo Ezequiel Korembrit Que la memoria Me lo trajo hoy Precisamente No encontré el libro Bernardo Ezequiel Korembrit Muy arraigado En la comunidad judía Hizo un libro Que se llamó En los años 50 La torre de marfil Y la política Y hay una imagen Que no me olvido Porque eso es lo que Tienen los buenos libros Que te dejan Por algún resquicio Un resumen Él decía Que el intelectual Que estaba en lo alto De la torre Y miraba la muchedumbre Tenía posibilidad De ver a lo lejos Todo el campo De acción De la muchedumbre Pero no veía A la muchedumbre Que pugnaba Entrar a la torre Y que estaba Sobre la base De la torre Y cuando se bajaba Para encontrarse Con la muchedumbre Y entenderla No veía Lontananza No venía a lo lejos Esa contradicción Es permanente En el intelectual Jean Paul Sartre Uno de los grandes Intelectuales Que marcó La cultura del siglo XX En los años 70 Decía algo así Como Un intelectual Casi parece Coincidir con la Sarlo Y con otros intelectuales Un intelectual es alguien Que es fiel Escuchen esta palabra Que es fiel A un compuesto Político y social O a una composición Política y social Pero Que no deja De cuestionarla Es decir Es fiel Sin dejar De cuestionar A esa posibilidad Y diría más Yo lo siguiente En la década Del 70 Todos hablaban Del compromiso Y la literatura Se decía Que un escritor No podía escribir En la torre de Marfil O en el Parnaso Sin tocar la tierra Y sin hablar De lo social Acá hemos tenido Grandes ejemplos Algunos Los conoce El peronismo Por supuesto Y otros Que no eran peronistas Pero que también Tocaron la tierra Muy bien señores Nos vamos a un corte En un ratito Volvemos Dale ¡Gracias! Crece, crece Juntos Logramos Emonía Día a día Crecemos En esta vida Bien, bien Bienvenidos A este estilo Reggae Crece, crece Crece, crece Libra alto Fuerte Siente Y mira Para el frente ¡Chau!